Durante una cumbre de seguridad con el Ministerio de Defensa, con el Defensor del Pueblo, con varios gobernadores, pues los mandatarios le han pedido al gobierno rediseñar la paz total. Los mandatarios argumentan que los grupos armados ilegales se han expandido en los territorios que han aumentado sus actividades ilícitas y por eso nos acompaña el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Gobernador, buenos días. ¿Qué significa esta propuesta, rediseñar la paz total? Bienvenido. Buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Lo que significa fundamentalmente es que la paz total tiene enormes vacíos. La paz total ha demostrado que tiene falencias que están aprovechando los grupos al margen de la ley. Para eso, para incrementar sus actividades ilegales, para incrementar y expandirse en los territorios, para aumentar el reclutamiento de menores y el reclutamiento en general. Y por eso los gobernadores en ese taller con el Ministro de Defensa, el Comisionado de Paz, el Viceministro de Justicia, clamamos, porque eso es lo que sentimos en los territorios, por ese rediseño y ese redireccionamiento. Porque no cabe la menor duda, lo escuchamos en todos los departamentos, de todos los gobernadores, que hay un incremento de las actividades de estos grupos, incremento del secuestro, incremento de la extorsión, y que ese incremento ha sido en gran medida producto de esas falencias, de esos vacíos, a partir del primero de enero de la paz total. Gobernador, el fin de semana también hubo un ataque a una comisión, un grupo de Azocaña, en el departamento del Valle del Cauca, cerca de Palmira. ¿Pero qué otras regiones de Colombia tienen este gran problema? Ataques, extorsiones, vacunas, secuestros. ¿Cuáles son los departamentos más afectados? No, Carlos, pues lo que usted oye, los gobernadores, y el país lo ha visto, es prácticamente una posición unánime. Usted puede escuchar lo del gobernador de Nariño, el gobernador del Cauca, la gobernadora del Valle del Cauca, el gobernador del Meta, los gobernadores de la Uninoquía y la Amazonía, el gobernador de Sucre, el gobernador de Antioquia, el gobernador de Córdoba. Entonces, es una posición generalizada. Lo más importante de eso es esto, porque, mire, hay personas que quieren ver esto desde el punto de vista ideológico o político. No, esto es un clamor de los gobernadores de todos los partidos, desde todas las regiones, sin distingo de ideologías. Porque hay una cosa que sí tenemos clara y es la prioridad y la importancia de la seguridad y de la paz, de la verdadera paz, que es el imperio de la ley. Y por eso esto es una posición unificada que se ha manifestado ya en tres cumbres de gobernadores y también se manifestó en este taller de trabajo con el gobierno nacional encabezado por el ministro de Defensa. Gobernador de Antioquia, recibimos, o la opinión pública conoció este comunicado, autodefensas gaitanistas de Colombia, dicen que les extrañan sus declaraciones y que con mentiras y falsas acusaciones no se consolida el liderazgo nacional. ¿A usted le preocupa este, bueno, si se quiere, amenaza de los grupos gaitanistas del Clan del Golfo? ¿Qué es concretamente contra usted, gobernador? Carlos, pues obviamente no es algo cómodo. Además, me parece gravísimo que grupos al margen de la ley mencionen directamente a alcaldes, a gobernadores, como en el caso mío. Esta es la tercera ocasión que en un comunicado del Clan del Golfo mencionan de alguna manera en forma amenazante. Eso me parece además que es una muestra de un ataque a la libertad de expresión, pero eso no me va a callar porque tengo una obligación muy grande con el pueblo antioqueño y el pueblo colombiano, y lo que yo estoy diciendo es la misma verdad que están diciendo prácticamente todos los gobernadores. Y además, estoy hablando con la voz de la gente de Antioquia que me lo piden y me lo claman. Gobernador, ¿qué ha pasado en Buritica, en el departamento de Antioquia, a propósito de la situación de las minas? Sí, en Buritica, como en otras áreas, tenemos una gran presencia de ese grupo del Clan del Golfo. En otras áreas también está Mineras, también está el ELN y también están las disidencias de las FARC, pero allí en el occidente antioqueño, en Buritica, está en forma dominante el Clan del Golfo y instrumentaliza a mineros artesanales, a mineros informales, para invadir minería legal, más específicamente de la minera de nacionalidad china, Sijin, que, valga decirlo, tiene una generación de empleo de aproximadamente 4.000 o 5.000 personas en forma directa e indirecta en ese municipio de Buritica. Entonces, hay una afectación en otra forma, de alguna manera estimulada detrás de bambalinas por el propio Clan del Golfo. Allí, desafortunadamente, a través de esa acción, hace aproximadamente un mes y medio, en un ataque a los efectivos de seguridad de esa minera y a la Policía Nacional, murieron dos personas en ese ataque. Así que el tema no solo es de minería ilegal, sino de actividades ya tremendamente violentas contra la fuerza pública y contra la legalidad. Gobernador de Antioquia, el autor Aníbal Gaviria, gracias por pasar aquí Noticias Caracol y explicarnos la propuesta, rediseñar la paz total. Gracias, gobernador. Un abrazo.